La Iglesia de Jesucristo de los Santos Vamos a compartir con ustedes un poco sobre la biomecánica aplicada a las disciplinas dentro del buguello En ese sentido es importante resaltar que si bien poseemos más de 30 disciplinas físicas que comprenden una mirilla de distintas armas La biomecánica que está asociada a ella es por lo general permeable a todas las disciplinas y esos conceptos son aplicables a diversas armas Vamos a comenzar con elementos básicos de anatomía que nos van a permitir de alguna forma cuantificar de forma más sencilla Los diferentes movimientos y las diferentes rotaciones que vamos a generar utilizando diversas armas o diferentes estructuras de combate Por ejemplo, el cuerpo humano lo vamos a dividir en tres planos anatómicos Tenemos un plano que llamaremos plano sagital que nos va a dividir derecha a izquierda Tenemos un plano transverso que nos va a dividir en mitad superior y mitad inferior Y vamos a tener un plano frontal que nos va a dividir en una mitad frontal y una mitad posterior En ese sentido podemos de alguna manera ejemplificarlo de la siguiente forma Por ejemplo, esto que está aquí representaría nuestro plano frontal Una de las estructuras básicas dentro de los KAMAE que está presente en la gran mayoría de las disciplinas de nuestra escuela requiere de que nuestra cintura escapular y nuestra cintura pélvica se mantengan alineadas en ese plano Si podemos hacer un paneo un poco mejor de esta estructura Tenemos la cintura escapular y la cintura pélvica se deben encontrar alineadas en nuestro plano frontal Eso requiere de una tensión en el flexor de la cadera que abra la misma de tal forma que nuestra pelvis y nuestros hombros se mantengan alineados en el mismo plano Para eso se requiere que el pie que se encuentra apoyado de frente abra un poco y que las estructuras músculos esqueléticas del tren inferior generen una rotación Ahora bien, eso tiene una razón de ser que vamos a explicar de una forma muy sencilla y luego vamos a amplificarlo en tres disciplinas En el KANJUTSU, en el AIKIJUJUTSU y en el JOJUTSU La razón por la cual se requiere de que toda nuestra estructura esté alineada en este plano es la siguiente Si nosotros, por ejemplo, ejercemos una fuerza fuera del eje central esta fuerza va a generar que este plano gire Si este plano gire, significa que la fuerza que estamos aplicando se va a dividir en la fuerza que empuja y en la fuerza de rotación Eso quiere decir que vamos a utilizar, por ejemplo, una fuerza que va hacia adentro, que llamaremos A y una fuerza que permite el giro, que llamaremos B Por lo tanto, estamos dividiendo la energía que nosotros estamos aplicando Vamos entonces ahora a alinear nuestro eje, nuestra cintura pérdica, nuestra cintura escapular en el eje central, de tal manera que estén paralelas al plano sagital y alineadas completamente en nuestro plano frontal que dibujaremos aquí Si nosotros ahora empujamos justo por ese eje, ya la rotación no va a existir Eso quiere decir que ahora nos rota y toda nuestra energía va a estar asociada a la capacidad de nosotros de ejercer fuerza, bien sea a través de un golpe, a través de una proyección, a través de un suki Ahora vamos a ejemplificar esta estructura en tres de nuestras disciplinas Muy bien, continuando con la explicación sobre biomecánica aplicada a diversas disciplinas dentro del buge Vamos a continuar con la aplicación de la colocación de la cadera para maximizar la cantidad de energía que transmitimos hacia nuestro frente Una de las primeras estructuras que aprenden nuestros estudiantes es el hecho de alinear la cintura pérdica y escapular de tal forma que estén paralelas al plano frontal y alineadas completamente a nuestro plano sagital Si bien esta estructura pudiese presentar quizás problemas dentro de la anatomía cuando se está comenzando a estudiar debido a que es una postura quizás contraintuitiva es la postura que mejor nos va a permitir a nosotros proyectar nuestra fuerza hacia adelante por las razones que vimos en minutos anteriores de esta explicación Si nuestra cadera se encuentra no alineada, no paralela a nuestros hombros cuando nosotros cortamos, la fuerza con la que cortamos va a regresar y esa fuerza va a generar una fuerza que nos va a llevar hacia atrás pero como estamos lateralizados también una fuerza que rota dividiendo de esta forma nuestra capacidad de poder ejercer presión tenemos que recordar también que el oponente, el adversario posiblemente portara yoroi lo cual incrementa su resistencia y ese yoroi además tiene un peso lo cual también incrementa la masa de nuestro cómodo Entonces, por favor, aquí nuestro compañero Shidoin Maquia Ruiz representante para Paraguay y de la Casinoribuga de Okawaha me va a ayudar a ejemplificar este concepto Megashimasu Megashimasu Él va a ejercer un corte, mako, y yo me voy a mover Si yo me impacto y él tiene un kabuto Y yo estoy lateralizado, la fuerza con la que yo voy a golpearlo a él me va a generar una fuerza de reacción Por lo tanto, la mejor forma de realizar este corte es la siguiente Alineando esta estructura porque apenas golpeé todo nuestro sistema tanto la cintura escapular como la cintura pélvica va a resistir el impacto y me va a permitir a mí poder causar la mayor cantidad de daño en nuestro cómodo Este mismo principio lo vamos a poder caracterizar dentro del Ekyo Jutsu, por ejemplo Si, por ejemplo, entona mi mano y yo deseo de alguna forma paralelizar mi energía y mi cadera está lateralizada va a ser muy difícil para mí poder realizar esa fuerza, poder proyectarla Entonces, debo de la misma forma paralelizar mi cintura pélvica y mi cintura escapular en el plano sagital y de esa manera soy capaz de, primero, generar un desbalance dentro de mi oponente y segundo, poder maximizar la cantidad de fuerza que puedo aplicar en esta posición Y finalmente, vamos a aplicar el principio en otra de nuestras disciplinas del Kobujutsu que es el Jojo, en el cual vamos a utilizar una vara más o menos de este tamaño donde vamos a maximizar la cantidad de fuerza que vamos a aplicar justamente en nuestro plano sagital Por favor, regresa Vamos a simplificar esto de la siguiente forma Vamos a hacer movimientos muy sencillos Por ejemplo, él desea cortarme bien hacia mí Yo, deslido torsiono para generar suficiente energía en mi tren inferior y cuando proyecto requiero que mi cadera esté completamente paralela con mi estructura de los hombros porque si estoy de esta forma la fuerza va a generar una rotación Entonces, voy a necesitar, justamente, poder utilizar todo el soporte del plano sagital hacia adelante para causar la mayor cantidad de daño en nuestro oponente Espero que esta pequeña charla que hemos tenido les sirva a nuestros suscriptores y que de alguna forma permita tener un entendimiento un poco más claro de algunas de nuestras disciplinas físicas Muchas gracias 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 Gracias